Arrancan las competidoras de la segunda carrera en Godfrey Impar, la partida es lenta para Cucaro, se queda última, saltar rápidamente por el centro de la cancha Miss Aria, tomar la punta, ataca por dentro, la lleva provocativa y por la parte interna Shiza Giff, las tres vienen a pelear en el primer lugar, en el cuarto intenta acomodarse Perlin de Ruff, en el quinto está la lleva Disco Queen, mientras que la lleva Cucaro, está última pero bastante cerca del primero al último y escasamente unos seis cuerpos, por la parte interna Shiza Giff toma la punta, Provocativa queda en el segundo, en el tercero Miss Aria, en el cuarto intenta acercarse Disco Queen, luego lo viene haciendo por la parte interna Perlin de Ruff, mientras que la lleva Cucaro se recupera, viene pasando el penúltimo lugar y está muy cerca, solamente cuatro cuerpos el primer puesto, 23-2 el primer cuarto de milla, por dentro Shiza Giff está adelante, Provocativa sigue insistiendo, está solamente tres cuartos de cuerpo, en el tercero viene pasando la lleva Perlin de Ruff, en el cuarto por dentro está Disco Queen, en el quinto viene quedándose la lleva Miss Aria, mientras que la número tres Cucaro vuelve al último lugar, 47 exactos, el parcial para la media milla, Shiza Giff por dentro, Provocativa por fuera, Cabeza a Cabeza, no dan tregua a ninguna de las yeguas, en el tercero unos cuatro cuerpos aparece la número cuatro Disco Queen, en el cuarto exigida Perlin de Ruff, en el quinto intenta acercarse la lleva Cucaro, mientras que la lleva Disco Queen está en los últimos lugares, domina Shiza Giff, Ataca, Provocativa por la parte externa del fondo, mejora Cucaro, pegadita a la baranda, mientras que el C viene un poco abierta, domina Shiza Giff, la competencia, trae ventaja de dos cuerpos, ataca Disco Queen por fuera, Disco Queen contra Shiza Giff por la parte central de la cancha, Disco Queen por la parte externa, por dentro Shiza Giff, pelean cabeza a cabeza, Disco Queen por el centro, y Mainza con Chantal, les ganó el cuatro Disco Queen, segundo Shiza Giff, tercero Perlin de Ruff, cuarto para Cucaro.